Necesito platizarte de mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte lo que te quiero decir No es momento para hacerte una llamada Quizás estés ocupada, pero te quiero decir Siempre te doy, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me des calor, que te quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor Que me cuide y te abrace Que me des calor, que me quite el dolor Que me ayude a salvarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte No es momento Para hacerte una llamada Quizás estés ocupada Pero te quiero decir Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me des calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me cuide y me abrace Que no me des calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Alguien que por favor Que me ayude a olvidarte ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!